La policía nos está extorsionando Pero ellos, no es de los que les está bien Se matan con más de mi gente No se culpa, nadie se sabe No se sabe, 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 no se sabe Estas tú y hija no le supo La policía nos está en laundencia La policía nos está en la cima Y no supo, nadie se sabe No se hace, nadie se sabe No se Native la pobreza No se nana que la pobreza Se lastigent ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!